¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, cuando no tenemos capítulo de Boku no Hero Academia, les traigo un nuevo, preguntas y respuestas, así es. Como ya les comenté, esta semana no habrá manga, pero no es tiempo de lamentaciones, ya que aún así tenemos nuevo video. Y antes de comenzar con las preguntas, les quiero recordar que tenemos una nueva página de Facebook con todo nuestro contenido para que vayan a verlo. El link estará en la descripción. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y la primera pregunta es dejada por uno de nuestros miembros del canal Paulex29, pero en realidad nos deja dos preguntas. Y la número uno nos dice, ¿Crees que los anteriores portadores del One for All sigan vivos? Por ejemplo, el segundo y el tercer portador. Y la verdad se me hace una pregunta muy interesante, ya que analizándolo un poco creo que es factible. En un principio creía que debido a que las almas de los portadores estaban dentro del One for All, esto no sería posible. Pero por lo que se nos ha comentado, la razón por la cual la conciencia de los portadores se encuentra en el One for All, es porque su Quirk también se encuentra dentro de ellos. Pero tomando como ejemplo el caso de All for One, el cual transfirió su Quirk a Shigaraki, puede tener presencia dentro de su conciencia. A pesar de seguir vivo, es muy posible que algún portador anterior del One for All también siga con vida, a pesar de que su conciencia también se encuentre en el One for All. Ahora hablando más específicamente, será interesante que como lo comentas, el segundo o el tercer portador, de los cuales no se sabe nada, aún continúen con vida, ya que le podrían dar a Deku una especie de entrenamiento adicional para controlar su Quirk, ya que es posible que esos Quirks no sean tan fáciles de usar. Y la verdad es que me encantaría la idea de esto, algo que también por ahí me estaban comentando, es que si el propio padre de Deku podría ser un portador del One for All, creo que sería una locura, pero como dije, tampoco es que lo podamos descartar, ya que no sabemos nada al respecto. Y la segunda pregunta que nos deja es, ¿crees que en ciertos países no existan los héroes? Y bueno, la verdad es que tenemos el conocimiento de que existen héroes en distintos países, pero también se nos confirmó que solo el 80% de la población tiene esta habilidad, por lo que podría ser que en países pequeños no existan los héroes, o tal vez no tengan la organización suficiente como para tener un equipo de héroes y tal vez aquellos con Quirk viajen a otros países. Muy posiblemente no haya héroes en Latinoamérica, ya que los héroes preferirían salir de ahí, solo lo digo por experiencia. Pero bueno, ahora sí pasamos con la pregunta número 2, que es de Elías Serrano, y su pregunta es, si Endeavor puede producir llamas azules, entonces Todoroki también podrá, y si es así, ¿no creen que también pueda crear hielo permanente? Y eso es un detalle muy interesante, ya que sabemos que las llamas azules, las cuales es la especialidad de Davy, tienen una mayor potencia que el fuego normal. De hecho, en algún directo nos dieron unas clases del tipo del color de fuego, y como el azul es mucho más potente, o probablemente tenga una temperatura mayor. En el caso del hielo, posiblemente también pueda tener una potenciación, es decir, que alcance temperaturas más bajas, que sea prácticamente imposible destruirlo. Aunque creo que la mayor ventaja de Todoroki es su durabilidad, ya que se nos ha presentado, tanto el caso de Endeavor como Davy, que al ser usuarios de fuego, tienden a sobrecalentarse y no poder usar su poder por tanto tiempo. Cosa que no ocurre con Todoroki, ya que este puede regular su temperatura gracias a su mitad de hielo. Pero bueno, pasamos con la pregunta número 3 de AJSA, ¿qué nos dice? Mi pregunta es si creen que la persona que detenga a Giganto Machia vaya a morir, ya que tendrá que dar su 100% de poder. Y bueno, una pregunta muy interesante, ya que creo que actualmente en el manga, el enemigo a vencer o el que significa un mayor problema para la sociedad es Giganto, a pesar de que sí la Liga de Villanos tiene un gran potencial, creo que Giganto es la amenaza por excelencia. Ahora, todo parece indicar que el refuerzo que va a llegar en ese jet misterioso que se nos mostró es quien se encargaría de detener a Giganto. Todas las apuestas están en Best Jeans, aunque también hay teorías que podría ser Mirio o algunos otros personajes, pero yo creo firmemente que aquel personaje que llegue en ese jet es el que se encargará de detener particularmente a Giganto, ya que creo que la Liga de Villanos ya tiene peleas pendientes con otros héroes y Giganto es el único que hasta el momento no tiene rival, por lo cual si es Best Jeans, este tendrá que desarrollar su máxima técnica, probablemente usar hilos de fibra de carbono para así tratar de detener el enorme poder de Giganto, y sí claramente será necesario que dé todo lo que tenga en ese momento. Aunque creo que sí o sí debe contribuir la droga que tiene actualmente Giganto, ya que vería necesario que se nos muestren dos capítulos de cómo se le da la droga a Giganto y el plan de Momo para que al final eso sea inútil. Creo que va a afectarle tarde o temprano a Giganto, pero bueno ya veremos lo que ocurra en el próximo episodio. Y pasamos con la pregunta número 4 que es de Takeda Soldik y nos dice ¿Creen que Uraraka evolucione su Quirk haciendo las cosas más pesadas al tocarlas en la pelea contra Toga? Y bueno esta es una pregunta interesante ya que actualmente Uraraka se encuentra en una de sus batallas definitivas. Y en un principio lo más lógico es que se trate solo de un combate cuerpo a cuerpo, aunque personalmente y conociendo el poder de Toga y su enorme potencial, me gustaría que la batalla pudiera aumentar de proporciones, es decir que sea un combate más destructivo y si un power up para Uraraka no le caería nada mal. Sabiendo que tiene uno de los poderes más impresionantes hablando en general que es la gravedad. Aunque claro Uraraka solo le da la aplicación de eliminar el peso de los objetos, pero también podría aumentarlos lo que significaría que aumentara su poder destructivo y la verdad es que eso me gustaría mucho. Pero bueno ya veremos qué ocurre en esta batalla y de verdad le tengo mucha fe. Pero bueno pasamos a la pregunta número 5 de Michelle Rodríguez. ¿Qué nos dice? Hola yo les tengo una preguntita. ¿Creen realmente ustedes que el arco terminará con un Shigaraki huyendo y un Deku destruido para que la siguiente sea un time skip o un arco de recuperación? ¿Y cuál te gusta más? Bueno la verdad es que yo creo que Shigaraki ya nos dejó muy en claro que ya no puede más. Si se va a mover por alguna razón es para huir. Ya que su objetivo principal siempre fue tomar el one for all y en este momento debido a que su cuerpo está muy dañado no lo puede lograr ya no tiene motivos para quedarse. Por lo que sí la retirada de Shigaraki es lo más viable. Ahora lo que pasará después se me hará muy interesante. Personalmente sí prefiero ver un arco de recuperación. Sé que a muchos les gustaría ver directamente un time skip para ver a Deku ya recuperado. Pero creo que va a ser muy importante que nos muestren lo que ocurre con la sociedad y cómo cambia esa ideología que tienen sobre los héroes. Ya que creo que los estragos que va a causar toda esta destrucción van a ser enormes. Así que será muy importante que nos muestren todo este cambio y cómo las personas empiezan a odiar a los héroes y entrar a esta nueva era oscura. Creo que es algo que se nos debería mostrar ya que si simplemente damos un salto en el tiempo y después nos muestran los resultados no sería tan efectivo como mostrarnos todo este proceso. Además de que sí creo que después de tanto hype y tanta acción se va a necesitar un poco de calma ya que este es el ritmo habitual del manga y normalmente se muestran este tipo de arcos. Pero bueno díganme ustedes qué les gustaría ver. Y pasamos con la pregunta número 6 que es de Jamie McFly y nos dice Mi pregunta es si Deku pierde los brazos ves la posibilidad de que use espadas moviéndolas con el Black Whip ¿Algo así como Kratos de God of War? Y bueno esta pregunta es muy interesante ya que los brazos de Deku creo que tomarán mucha relevancia en este arco de recuperación que propongo ya que sí o sí los brazos de Deku van a tener un daño permanente. Al menos de principio dudo mucho que pueda moverlos ya que ya se había lanzado la advertencia de que si seguía presionando su cuerpo llegaría a este punto y Deku lo sabía en el momento en el que decide atacar a Shigaragi con todo lo que tiene por lo que está muy claro que esta batalla debe tener un costo para Deku y en este caso serán sus brazos. ¿Cuál es la solución para estos brazos? ¿Lo de las espadas en los brazos? Se lo escuchó un poco loco aunque tampoco lo descartaría en algún momento se nos mostró una imagen con un Deku con brazos robóticos no sé qué tan factible podría llegar a ser esto debido a que lo más importante sería si Deku puede utilizar estos brazos para transferir el One for All y seguir atacando con máxima potencia. Otra de las claras posibilidades es Eri la cual si llega a controlar su poder podría ayudar a Deku además de todos los quirks que nos falta por descubrir en este mismo personaje y alguno de ellos podría ayudarnos en su recuperación. Pero bueno hay bastantes posibilidades respecto a los brazos de Deku aunque en un principio como dije creo que sí o sí no podrá moverlos durante un tiempo. Pero también me gustaría que me dejaran en sus comentarios ¿Qué creen que ocurrirá con los brazos de Deku? Y bueno pasamos con la pregunta número 7 que es de Cat79 y en realidad son varias preguntas pero las iremos contestando. ¿Cómo te imaginas el próximo arco del manga? Bueno como dije a como veo el manga actualmente creo que se aproxima a un arco de recuperación y transformación de la sociedad. Es decir mientras vemos a un Deku que no puede hacer nada o se siente impotente él va a observar como la sociedad va cambiando poco a poco comenzando tal vez por una especie de discriminación hacia los héroes ya dije en algún momento que me encantaría ver a los ciudadanos tal vez abocheando a Endeavor o lanzándole cosas tal vez huelgas contra los héroes debido a toda la pérdida que hubo algunas demandas sería bastante interesante otro detalle que me llama mucho la atención es que la misma Ua sufra daños debido a que muchos padres de familia decidan retirar a sus hijos de la escuela teniendo por ejemplo el caso de Bakugo que recibirá prácticamente heridas mortales además de muchos otros estudiantes que muy seguramente resultarán dañados de gravedad culpando directamente a la Ua creo que eso sería algo bastante lógico y bueno ver así la modificación de toda la sociedad es algo que sí o sí veremos al menos a mi parecer ya que como dije el próximo arco tendrá que ser un poco más tranquilo pero bueno la siguiente pregunta nos dice ¿crees que algún estudiante de la Ua en el pasado se haya vuelto un villano o un vigilante incluso sin el conocimiento de la Ua que viene conectada con otra que nos dice ¿crees que un estudiante de Ua se volverá un villano vigilante en lugar de un héroe en el futuro? por favor elígeme bueno ya te elegí Kat798 y bueno la verdad es que creo que las posibilidades están ahí como dije los héroes van a perder bastante prestigio después de todo lo que ha ocurrido por lo que es muy posible que si por ejemplo ya no los dejan ser héroes algunos decidan tomar el camino de vigilantes es decir ser héroes y seguir protegiendo a la sociedad pero desde las sombras o también directamente pasarse del lado de los villanos ya que estos posiblemente tengan mayor libertad tal vez Shigaraki dé pie a los ideales del ejército de liberación y que todos puedan usar su Quirk sin contenerse es muy posible que lleguemos a ver algo como esto pero bueno las cosas cada vez se ponen más interesantes y ahora sí pasamos con la pregunta número 8 de Fatty Jeon y nos dice ¿Quién creen que sea el siguiente portador del One for All que hable con Deku? otra pregunta bastante interesante vamos a repasar un poco los portadores actuales de principio el primer portador ya ha hecho contacto con Deku ya lo conocemos no es tan sorpresivo es el hermanito de All for One posteriormente el segundo y el tercero son desconocidos por lo que también podrían ser probables el cuarto creo que se guardará para un arco un poco más serio tal vez en una batalla contra Shigaraki en algún punto en el que Deku necesite un poder adicional creo que el Quirk del cuarto portador va a ser importantísimo en el quinto puesto tenemos el Quirk del látigo negro que también ya se nos mostró entonces por ahí no va la cosa el sexto portador sería a mi parecer el más probable debido a que número 1 All Might se supone que ya tiene información sobre él sobre el Quirk que posee además de haber sido maestro de Nana por lo que lo veo muy factible e incluso podría suponer que él será el que ayudará en la recuperación de Deku ya que dentro de mis predicciones creo que la forma en que Deku podrá recuperarse es gracias a uno de sus Quirks posteriormente sabemos que ya sigue Nana All Might y bueno Deku finalmente entonces mi teoría es que se nos mostrará un Quirk con el sexto portador para ayudar en la recuperación de Deku después el cuarto en un momento en que se necesite mucho poder y posteriormente en la historia el segundo y el tercero y por otro lado también nos dice si la conciencia de Ragdoll se manifestará en Shigaraki y si creen que esto pueda ayudar en algo y la verdad es que por lógica Ragdoll tendría que estar presente el mismo All For One Os comentó que aquellos Quirks que él mantenía dentro de sí podían tener acceso a sus recuerdos o a su conciencia por lo que en este momento debido a que Ragdoll sigue con vida y su Quirk está dentro de Shigaraki es muy posible que ella pueda entrar a esa dimensión estar dentro de la conciencia de Shigaraki y además posiblemente localizarlo o filtrar información de él por lo que sí podría cobrar demasiada relevancia en el futuro y ser una clave o una ventaja para los héroes pero bueno pasamos con la pregunta número 9 que es de Teo Wenchelbaum y nos dice ¿Crees que Bakugo va a morir? y bueno esta es una pregunta que la verdad muchos me han hecho debido a que Bakugo en el arco actual sufrió una herida demasiado grave y se unió al tan famoso grupo de las donas pero bueno ya he comentado que dudaría mucho que maten a Bakugo en este momento a pesar de que para la trama sería importantísimo perder a un personaje tan cercano a Madeku y que le afecte de gran manera pero creo que la muerte de Gran Torino es la que ya está casi fijada y creo que es el que representará la muerte más importante en este arco al menos a mi parecer si no es que Endeavor podría unirse ya no estoy tan seguro porque le quitaría mucho peso a Gran Torino por otro lado la muerte de Bakugo sería muy importante ya que si se dieron cuenta cuando atacan a Gran Torino Deku se molesta pero a pesar de todo sigue controlándose pero una vez tocan a Bakugo una vez dañan a su mejor amigo o algo más la verdad es que no lo sé vemos como despierta una furia desenfrenada y un extraño poder de hecho me han comentado mucho que esto también podría ser una especie de Quirk un Quirk potenciador o algo por el estilo y la verdad es que no sé pero vimos que si algo realmente le afecta a Deku es que toquen a Bakugo aún así dudo mucho que el papel de Bakugo se haya acabado creo que sí o sí sobrevivirá para convertirse en un gran héroe a futuro o al menos eso creo pero bueno pasamos con la pregunta número 10 que es de Great Thomas y nos dice ¿Crees que Shigaraki sea enviado a la cárcel o los héroes violarán uno de sus códigos y lo matarán por el bien de la sociedad? y bueno esta es una buena pregunta y la verdad es que nos hace bastante pensar pero en un principio dudo mucho que Shigaraki sea atrapado aunque suponiendo el caso de que Shigaraki llegue a ser atrapado por los héroes creo que estos no tomarían la decisión de acabar con él y me explico por qué esto es debido a que All for One de igual manera es una amenaza para todos y a pesar de esto lo mantuvieron con vida así que creo que a Shigaraki se le mantendrá con vida de igual manera sé que Hawks ya hizo algo por el estilo por el bien de la sociedad asesinó a Twice pero creo que Hawks tiene ideales diferentes al del resto de los héroes y a pesar de todo Deku debe tratar de mantenerse con los ideales que le dejó All Might ya que él demostró que a pesar de todo el mal que hizo All for One decidió no asesinarlo para seguir siendo ese símbolo de la paz que la sociedad pudiera seguir así que creo que Deku y compañía igualmente tratarán de hacer lo mismo no creo que traspasen ese límite de asesinar a alguien a pesar de que no dudo que muchos tengan ganas de hacerlo pero lo más seguro es que no se atrevan y bueno esta sería la última pregunta no olviden dejarme todas sus opiniones en los comentarios que las estaré leyendo pero antes de despedirme quiero agradecer a los miembros del canal que siempre nos apoyan y muchas gracias a Ricardo Gabriel Alestad Almora Josué Durán Andrea Fuentes Pedro E. Trujillo Jaime Reyes Emerson Ventura Shigaragi Tomura Bárbara Aninao Paulex29 Morningstar y Calilicio Zinerillo y muchas gracias a todos chicos cuídense mucho y ahora sí sin nada más por añadir adiós Paulex29